En estos polos de bienestar, los 100 parques industriales, que ya tienen ubicación, ya tienen su vocación, ya tienen empresarios que los van a desarrollar, ya se habló con Comisión Federal de Electricidad, son parte de las carreteras que vamos a desarrollar. Es decir, es un plan integral del país en donde evidentemente el gobierno desempeña un papel prioritario de conducción, pero el trabajo que va a desarrollar este consejo, evidentemente con las secretarías, pues es impulsar los distintos proyectos del país que forman parte de esto que llamamos el Plan México.